bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arsellón bajo dos aquí mismo en la caja de comentarios de youtube o la página de facebook de fotograma 24 y bueno en esta ocasión beto mármol nos pregunta lo siguiente o nos comenta lo siguiente esta pregunta ya lleva bastante tiempo pero creo que es importante responderla hola david tengo una pregunta qué tan alta es la probabilidad o la posibilidad de desarrollar problemas auditivos con diferentes tipos de sistemas de audio es decir con el tiempo podría desarrollar algún malestar auricular como el tinnitus saludos creo que esta pregunta es sumamente importante para todos aquellos que disfrutamos del cine en casa de ir al cine de ir a conciertos de escuchar música clásica de escuchar simplemente música en estéreo en el carro donde sea esta pregunta es sumamente relevante porque pues al ser uno de nuestros hobbies pues obviamente una de las cosas que más atesoramos pues es nuestra audición y antes de comenzar quiero aclarar que no soy un experto en salud no soy un experto en salud auditiva no soy alguien que ha estado en campo haciendo experimentos sobre cómo afecta el ruido a las personas nada por ese estilo entonces quiero aclarar esto lo que yo les voy a comentar es todo aquello que he aprendido a lo largo de este tiempo que he estado en esto de cine en casa porque claramente he intentado siempre cuidar mi audición y aquí beto nos pregunta específicamente sobre una condición en particular que se llama tinnitus o tinnitus no sé específicamente cómo se pronuncie pero es una condición que normalmente se desarrolla en aquellas personas que están expuestas a un alto volumen o a una alta presión sonora que sería como el nombre correcto para vernos más profesionales un grupo que comúnmente sufre de esta enfermedad son los músicos seguramente muchos de aquí en algún punto al menos un episodio alcanzaron a ver la serie de luis miguel y vieron que en algunas ocasiones luis miguel no podía cantar porque escuchaba un pitido un ruido seguramente muchos de ustedes también lo han llegado a escuchar yo lo he llegado a escuchar que de pronto estás sin hacer nada y se escucha un pitido se te tapa como el oído un segundo y se escucha como un pitido y ya después de un ratito unos cuantos segundos ya se escucha todo normal y ese pitido se deja de oír yo lo llegué a escuchar cuando era niño lo he llegado a escuchar de adolescente lo he llegado a escuchar de adulto pero pues el tinnitus supuestamente sucede de manera bastante constante al punto de que los músicos se ven afectados de maneras bastante graves normalmente por eso en los conciertos cuando vamos a escuchar a nuestro cantante favorito o a nuestro músico favorito vemos que utilizan este tipo de monitores estos son unos monitores sure que compré hace muchísimos años y normalmente hacen un modelaje de tu oreja se manda a fabricar como un molde en específico para que se bloquee totalmente el sonido exterior y lo que normalmente haces es ponértelo en el oído lo pones de tal forma que no escuches el exterior y simplemente giras el cable alrededor de tu oreja y es una forma de monitorear tu sonido sin estar expuesto a los altos volúmenes del exterior díganse los gritos díganse las bocinas del concierto los ruidos de los instrumentos en vivo porque a pesar de que pues si la batería se está escuchando amplificada en las bocinas al mismo tiempo tú estás cerca de la batería y pues tiene un alto nivel de presión sonora entonces este tipo de monitores precisamente te sirven para aislarte y seguirte escuchando y tú le vas diciendo al ingeniero de sonido qué frecuencias quieres que se escuchen mejor qué volumen quieres quieres volumen más alto volumen más bajo que se escuche más tu voz que se escuche mejor los instrumentos etcétera etcétera tú puedes personalizarlos y hay otro tipo de monitores que normalmente van en el suelo si han ido a algún concierto seguramente han visto que luego hay bocinas apuntando hacia los músicos y normalmente en esas situaciones pues no vemos este tipo de monitores normalmente en esas ocasiones los músicos traen los oídos descubiertos y eso es bastante malo porque al estar en un ambiente abierto y tener bocinas apuntando hacia ti pues obviamente estas bocinas más las bocinas externas pueden dañarte todavía más la audición normalmente los músicos justifican el tener monitores de piso con que les permite conectar mejor con la audiencia porque estás escuchando a la gente y por otro lado estos monitores que van dentro del oído pues si te bloquean gran parte de lo que está sucediendo en el escenario entonces pues son distintas preferencias pero para cuidar tus oídos los monitores internos son una mejor solución ahora es importante que quede claro que esto no solamente lo sufren los músicos también es bastante común que lo sufra la gente que asiste mucho a conciertos o que va demasiadas veces al cine en un mismo día también te puede suceder simplemente por edad que va bajando tu nivel de audición pero pues este tipo de situaciones en las que te expones a volúmenes altos pues efectivamente puede deteriorar más rápidamente tu oído por eso me pareció fantástico ahorita que apple sacó una actualización bueno un refresh de su producto los airpods pro 2 que tú te pones los audífonos y activas en modo ambiental y si escucha un ruido que es demasiado fuerte en el ambiente activamente lo reduce para que tú puedas escucharlo a un volumen normal bueno para aquellos que no sepan muy bien cómo funcionan estos audífonos digamos que tienen tres formas de uso tienen la cancelación de oído pasiva que simplemente se trata de meterte los audífonos y que bloqueen el sonido exterior el segundo método es con cancelación de ruido activa que tú te pones los audífonos los audífonos tienen un micrófono y están capturando los ruidos del exterior y entonces esos micrófonos capturan la onda de frecuencia del ruido exterior y los audífonos generan o crean una onda de frecuencia exactamente igual a la del ambiente exterior pero de manera inversa y así cancelar el ruido y entonces pareciera que no hay ruido exterior esa es la cancelación activa y estos audífonos tienen otro modo que a mí me sorprendió porque yo tenía la primera generación y no lo hacían pero esta segunda generación tienen un modo de transparencia pero con reducción de ruidos fuertes entonces por ejemplo tú vas por la calle activas en modo de transparencia que eso significa que va a dejar que escuches tu música pero al mismo tiempo te va a permitir escuchar ruidos del ambiente pero por ejemplo si traes tus audífonos los airpods 2 pro en modo transparencia los traes puestos y pasa a una ambulancia que yo siempre me tapo los oídos cuando pasan ambulancias pero bueno si pasa una ambulancia y traes los audífonos lo que hacen los audífonos es bajar el ruido de la sirena de la ambulancia considerablemente para que no te dañe el oído y tú sigues escuchando el ambiente a un volumen bastante decente entonces por ejemplo hace como un mes estaba creo que en un antro un mes y medio más o menos por ahí de fin de año y me acuerdo que dije los voy a probar aquí en el antro porque no estoy escuchando a la persona que me está hablando enfrente y solamente lo hice como un experimento porque si es bastante raro estar en un antro con audífonos me los puse activé el modo transparencia y empecé a escuchar claramente a la persona que tenía enfrente y los ruidos ambientales que era la música que está muy fuerte en un antro se bajó muchísimo me ayudó a escuchar más claramente a la persona y al mismo tiempo no sentía que me estaba lastimando los oídos eso me pareció increíble de esos audífonos antes yo les recomendaba por ejemplo que si van a un concierto o algo por el estilo y van a estar y saben que van a estar a una exposición muy alta de sonido lo recomendable es llevarte unos taponcitos y aún así vas a escuchar el sonido y vas a sentirlo vas a seguir sintiendo ese golpe en el pecho esa vibración en el piso pero pues no vas a tener ese ruido tan fuerte en tus oídos y que se escuche sumamente agudo o que se escuchen los gritos demasiado fuertes en un concierto etcétera entonces esa era mi recomendación pero ahora para todos aquellos que tengan unos airpods pro 2 ahora les recomendaría que si tienen la posibilidad se los lleven porque porque realmente hace un trabajo fantástico pero eso solamente es como un tip aparte y para aquellos que me vayan a escribir en los comentarios cuánto te pagó apple para hablar de esto me pagó millones millones me pagó porque les encanta que hable de sus productos en estos vídeos que tienen un montón pero un montón de vistas pero bueno ahora vamos a platicar específicamente de el cine y esto esta exposición al ruido hemos hablado aquí en un sinnúmero de ocasiones acerca del volumen de referencia y ya les he dicho que es un volumen sumamente alto que si están en su casa no escuchen las películas a volumen de referencia que es como deberían de escucharse las películas eso sí es como se deberían de escuchar pero en un ambiente hogareño no es lo mejor porque no tenemos la absorción suficiente no tenemos una adecuación acústica de la habitación tradicionalmente los pisos son diferentes a los de la sala de cine los techos igual las habitaciones son mucho más pequeñas entonces muchas veces sucede que si nosotros ponemos a volumen de referencia una película no se va a escuchar como en el cine sino se va a escuchar todavía un volumen más alto al menos en percepción y obviamente eso puede dañar nuestros oídos escuchar una película volumen de referencia no es buena idea en nuestras casas recuerden el volumen de referencia es 85 decibeles promedio y 105 decibeles pico a qué se refiere esto pues que a 85 decibeles van a estar la mayor parte de los sonidos de la película y vamos a tener un rango dinámico de 20 decibeles para poder tener picos como un balazo como una explosión para volúmenes que van a ser bastante altos cosas que merecen tener un impacto pero solamente va a ser momentáneo no significa que a volumen de referencia vas a estar escuchando todo el tiempo a 105 decibeles no se refiere que en la mayor parte de la película vas a estar escuchando a 85 decibeles y durante unos segundos un momento dos vas a tener estos volúmenes altos que te van a impactar obviamente puede haber sonidos a 90 decibeles 95 que duren un poquito más de tiempo entonces este volumen de referencia en el cine a un periodo bastante largo pues si puede ser dañino ¿por qué? porque nosotros tenemos a partir de experimentos que han hecho los investigadores los médicos sabemos que tenemos un cierto tiempo de exposición a cada nivel de ruido si tenemos mayor tiempo de exposición a esos ruidos puede suceder que perdamos el oído de manera momentánea o de manera permanente por ejemplo si han ido a un concierto o han ido a un antro se han dado cuenta que saliendo no escuchan tan bien digo también puede ser el alcohol pero normalmente tiene que ver con el volumen tan alto sienten que no escuchan igual que antes de entrar al antro y eso tiene que ver con que tuvieron un daño momentáneo o un daño temporal en sus oídos entonces por eso era mi recomendación de los airpods 2 no es que me patrocinen pero realmente me pareció una gran solución entonces es importante que cuando vayan a conciertos y antros consideren esto para al menos ponerse sus taponcitos porque si se dan cuenta salen y de pronto no escuchen igual y eso es algo bastante malo para nuestros oídos entonces cuando vamos al cine si tú te echas una película normalmente no va a haber problema alguno porque según recuerdo así de mi memoria nosotros tenemos la posibilidad de escuchar sonidos a 85 decibeles por 8 horas entonces pues ninguna película dura 8 horas y rara vez las salas de cine utilizan el volumen a volumen de referencia normalmente están por debajo pero por ejemplo si ustedes van a una sala IMAX o una sala certificada THX justamente ahí se maneja el volumen de referencia entonces si te echas una película pues no va a haber problema está dentro del rango que se espera en la salud auditiva pero si tú por ejemplo te echas tres películas de James Cameron de Avatar por ejemplo en una sala IMAX pues es ahí donde va a comenzar a haber problemas igualmente si tú estás escuchando en tu sala de proyección solamente las escenas con más explosiones con los carros pasando con aves viajando por arriba de ti y estás cambiando constantemente las escenas y te esperas unas cinco horas haciendo eso pues igualmente te va a dañar el oído los estándares están hechos bajo una utilización normal entonces en el cine utilizamos el volumen de referencia porque todavía está dentro de un rango entre comillas sano y esto tiene que ver con que una película no todo el tiempo va a tener un volumen alto sino en gran parte de la película vamos a tener volúmenes que son bastante decentes entonces para esto tengo una tablita que justamente es del estándar NIOSH el estándar NIOSH yo normalmente lo utilizo para medir la presión sonora ya sea de un sistema de sonido o de el ruido ambiental de esa manera yo sé que tanto ruido hay en mi habitación sin ningún tipo digamos de sin ningún tipo de intención sin ningún tipo de sistema sin ningún tipo de perro corriendo nada por el estilo simplemente el ruido base de la habitación y por otro lado también lo utilizo para medir el ruido y el volumen al que está mi sistema de sonido entonces el estándar de NIOSH nos establece cuánto tiempo debemos estar expuestos a cada tipo de volumen y se los voy a decir a continuación para nosotros que normalmente nos gusta ir al cine pues voy a hablar de los rangos que están dentro del volumen de referencia entonces si tú escuchas el volumen de una película, el volumen de la calle, en un restaurante, en un antro, etc a 80 decibeles tú puedes utilizarlo por 25 horas con 24 minutos si tú vas a escuchar una película que es el volumen de referencia a 85 decibeles promedio puedes escucharlo como les dije hace algunos momentos durante 8 horas seguidas o mejor dicho no seguidas, 8 horas diarias estas son las exposiciones diarias que tú puedes tener después si pasamos a 90 decibeles ahí ya vamos viendo un cambio bastante importante a 90 decibeles tú solamente puedes tener una exposición diaria de 2 horas con 31 minutos y si ya pasamos a 95 decibeles que todavía está dentro del rango del volumen de referencia solamente puedes escucharlo 47 minutos al día con 37 segundos después si pasamos a 100 decibeles tú solamente puedes escucharlo durante 15 minutos al día y si pasamos a 105 decibeles que es el pico de volumen de referencia aunque como les digo rara vez llega a haber un sonido a ese nivel de volumen tal vez nada más en las películas de Christopher Nolan a 105 decibeles solamente puedes escuchar 4 minutos al día con 43 segundos si tú rebasas estos tiempos de exposición ahí es cuando vas a comenzar a tener un problema en los oídos entonces por ejemplo cuando nosotros vamos a un concierto pues lamentablemente el sonido normalmente está por arriba de 90 decibeles y un concierto pues si dura una hora y media o dos horas y es por eso que cuando salimos no escuchamos correctamente porque si está habiendo un daño de nuestro sentido auditivo entonces esto es bastante importante que lo tomen en cuenta al momento de ver películas como les digo si ustedes ven una película normal tradicionalmente a volumen de referencia no va a pasar gran cosa porque una película tiene esos cambios de volumen si va a haber momentos donde las explosiones van a ser sumamente fuertes y va a haber otros momentos donde van a ser la mayoría que van a estar a un volumen relativamente bajo entonces en esos casos pues no hay demasiado problema el problema viene cuando por ejemplo en un cine en casa a pesar de que no escuches a volumen de referencia digamos que escuchas 10 decibeles abajo de volumen de referencia que son 75 decibeles promedio y serían 95 decibeles pico pero ustedes lo vieron a una exposición de 90 decibeles solamente puedes tenerlo durante dos horas y media aproximadamente al día si tú durante dos horas y media te dedicas a solamente escuchar las partes de acción, las explosiones, los carros, los aviones pues es bastante probable que alcances esos 90 decibeles y si tú superas esas dos horas y media diarias recuerden se refiere a la cantidad diaria que puedes consumir pues si te va a dañar el oído pero si simplemente vas a escuchar una película de inicio a fin pues no va a haber mayor problema pero aún así como les dije cuídense muchísimo los oídos yo no diría que para ir a una sala IMAX requiere taponcitos tal vez solamente en los trailers o por ejemplo cuando te dicen la introducción de lo que es IMAX o cuando sale el anuncio de este banco que precisamente patrocina a IMAX también tenemos estos anuncios de palomitas, refrescos que luego están bastante altos de volumen luego también tenemos estos anuncios del Festival Internacional de Cine de Morelia que nuevamente están a un volumen demasiado alto en esos momentos utilicen sus tapones pero ya cuando empiece la película realmente no va a haber un problema porque las películas se mezclan con estos estándares pero ahora en el antro, en el bar, en un concierto sí es importante que cuiden su sistema auditivo porque pues nosotros somos amantes de este hobby y si no lo podemos hacer en un futuro pues va a ser bastante triste porque es la forma que nos distraemos que logramos tener un escape es la forma en que disfrutamos de cierta manera partes de nuestra vida y bueno pues espero con esto haber respondido tu pregunta Beto recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como DavidArcelionBajo2 en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube y por cierto, nada más aclarar una última cosa esa es una de las razones por la que es importante hacer una calibración para que tú sepas cuándo estás dentro de los estándares y bueno, soy David Arce y nos vemos la próxima Wilson